Hecho de sangre en Quito, Harrison Salcedo, abogado de Jorge Glass y de alias Rasquiña, fue asesinado por sicarios esta mañana. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Oraliza, amigos? Muy buenas tardes. El hecho ocurrió en las calles 6 de diciembre de República, en el norte de la capital, una zona muy transitada. La policía investiga el móvil del hecho y nosotros empezamos hoy con este tema. Pasadas las 9 de la mañana, la camioneta negra en la que se movilizaba Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, en los casos sobornos y cingue, recibió al menos 6 impactos de bala, que terminaron con su vida. Un tiro de 9 milímetros para hacer que la arma automática. Una arma rápida. Entonces, penoso lo que pasa en Quito. Esperemos que, ¿cómo se llama? Se tomen medidas fuertes. Según testigos, la camioneta bajaba por la calle Ernesto Mena Camayo, donde recibió los impactos, aparentemente desde un vehículo tipo sedán y una motocicleta. Tras de ello, la camioneta pierde pista y se choca contra un concesionario de vehículos. Esta es una situación que no ha sido algo común en Quito. Este es un hecho que no se había presentado. Tras este ataque violento, varios familiares llegaron al lugar. Además, se desplegó un contingente policial para dar con el paradero de los culpables. Se han desplegado los tres ejes policiales, más las unidades especiales y las provincias colindantes a fin de cerrar los pasos a la frontera provincial. Salcedo, que alardeaba en redes sociales del dinero y armas que tenía, fue defensor además de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, exlíder de los choneros, quien fue asesinado en una cafetería en Manta el pasado 28 de diciembre. También tuvo como cliente al exasambleísta Eliseo Azuero, quien estuvo vinculado en las investigaciones por irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. A esto se suma que Salcedo se ofreció a la defensa de los agentes metropolitanos que estuvieron vinculados en la muerte del israelí, en el caso Abdalá Bucarán e hijos. Fernanda Ceballos, 24 Horas.